Bien, seguimos acá en la columna NOA como lo habíamos anticipado en los avances que tenemos una presencia, una charanguista a nivel latinoamericano estamos con Anita Quintero, charanguista de Jujuy bueno, para nosotros es un honor que esté acá en la columna NOA así que muchas gracias Anita por... es un sueño que nosotros teníamos con Anita hace varios años, y hoy se concreta muchas gracias por estar acá muchas gracias Anita no, gracias a vos por estar acá así que bueno... y la vemos totalmente cambiado realmente, realmente fue un honor conocerla hoy, porque yo recién la conocí hoy pero ¿sabes qué Edgar? haberle escuchado cantar a capela la escuché cantar a capela una voz angelical así sencilla llegó, cantó para todos sin conocernos así, con esa humildad, con esa voz de ángel y todos la aplaudían y dijeron ¿de dónde salió? porque sí... increíble bueno, Anita, bueno, para la gente que no te conoce de Salta, del Valle del Herma decime, ¿cómo te iniciaste en esto de la música, de la guitarra, del charango? pues, bueno, es... un poquito largo la historia, pero haciendo en breve desde muy chica, tenía muy cerca los instrumentos por mis tíos, por la familia ellos tocaban charango, guitarras, bombo, quena, acordeón pero no podía ejecutar los instrumentos porque no me dejaban después, a los 16 años, 15, 16, agarré el charango que en realidad quería tocar la guitarra y por diferentes razones que no pude arrancar con la guitarra entonces el charango desde allí me acompañó desde los 15, 16 años hasta por más de 10 años haciendo la actividad, ¿no? y bueno, luego, ya con 22 años más o menos, pude estudiar ya de forma académica y que por lo que no encontré para estudiar charango, sino guitarra que era lo más parecido, así que desde entonces inicié el estudio de la tecnicatura en guitarra que es la que terminé de cursar el año pasado la carrera, digamos la carrera, sí, qué bueno bueno, escuchemos le escuchemos a Anita Tintero que es nuestra invitada de honor de hoy ¿con qué tema empezamos? y vamos a hacer un guainito un guainito que habla de nuestra guerra del Chaco del petróleo, ¿no? de Bolivia y Paraguay 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 ante el cobarde Patapila ahora sí que no me rindo ante el cobarde Patapila vaya a derrumar la última gota de mi sangre vaya a derrumar la última gota de mi sangre guitar solo moquerón abandonado sin comandar ni refuerzos moquerón abandonado sin comandar ni refuerzos eres la gloria del soldado boliviano eres la gloria del soldado boliviano ahora sí que no me rindo ante el cobarde patapila ahora sí que no me rindo ante el cobarde patapila vaya a derramar la última gata de mi sangre vaya a derramar la última gata de mi sangre abandonado de tu amor lejos de ti yo moriré abandonado de tu amor lejos de ti yo moriré tu alivia de ganar después morir morir tu alivia de ganar después morir morir tu alivia de ganar después morir tu alivia tu alivia charanguista ¿cuándo fue eso? sí fue en 2018 y 2019 bien que han participado charanguistas de todo el país de latinoamerica también ¿no? sí 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 de francia de bueno distintas partes de europa distintas partes de argentina de jucuy y bueno también de bolivia perú chile bien ahora ¿qué tema hemos escuchado con el charango o no? sí sí bueno vamos a escuchar un temita el charango que es el instrumento principal de de Ana Quinteros a ver bien bueno ahora si se quiere podría decir que los dos ¿no? bueno pero pero todo el mundo la conoce por el charango sí sí el charango bueno charango escuchemos dice Delia que vamos allá sí sí ya estamos con el tiempo vencido le comentamos que luego de la actuación de Anita Quinteros ya está con nosotros el Víctor Chubisaca ya está secretario gremial de arte así que está llegando Pedro Barrio Nueva también también así que estamos con los tiempos justo sí bueno vamos con un tema cortito ¿te parece? bueno a ver qué podemos hacer un instrumental de Ricardo Vilca se llama Sicuris que no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a ir a una breve pausa, ya está con nosotros Víctor Chukisaka, por favor.